En el caso nuestro lo vamos a estar organizando el viernes 25 de agosto en el hogar. Así que como siempre están convocados y apelamos a la solidaridad, siempre son muchos los que nos ayudan y colaboran con algún juguete para los chicos. Así que bueno, bienvenido sea todo lo que quieran colaborar. Habitualmente es un equipo de gente que seguramente te está acompañando en esto y necesitas un agradecimiento. ¿A quién viene en mente? Y en realidad principalmente, bueno, a mis compañeras de comisión por supuesto porque siempre están respaldando lo que hago en el hogar y por supuesto a las chicas del hogar, a las operadoras. Sin ellas sería imposible llevar a cabo todas las actividades que hacemos en el hogar con los niños. Así que a ellas, y también colaboraron mucho para acá, para hoy, haciendo las tortas y demás que estuvimos vendiendo durante la feria. Así que ellas saben que mi agradecimiento es enorme. Gracias. 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 Gracias.